¡Cielo! 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 Si otra vez la miro, por Dios te digo, le digo cuando la quiero La traigo en el alma, no puedo arrancarla, por ella me desveló Si otra vez la miro, por Dios te digo, le digo cuando la quiero Me vuelvo en el alma, no puedo arrancarla, por ella me desveló Bravo, un aplauso para este grupo. Saludos, soluciones y alternativas.